Y al partido al que pertenezco, al partido aprista que debe ser leal a la vida de Aya de la Torre, le pido prudencia, cordura, saber solucionar armónicamente sus problemas, no dar el espectáculo que están dando. Tenemos una responsabilidad ante el pueblo peruano, tenemos una responsabilidad ante miles y miles de prisioneros, de muertos, de desterrados. Y el partido aprista debe ser el primero en demostrar, primero la patria, primero el pueblo, después los apristas, después el partido. Yo les pido solucionar cuanto antes los problemas para ser verdaderamente leales a Aya de la Torre. Y desde el 28 de julio en adelante, volveré a trabajar con el pueblo del Perú, al lado de su partido, que es el partido del pueblo del Perú.